¿Qué es la familia de OCE? Estamos recibiendo alimentos no perecederos, ropa, agua, que es lo que más se necesitan como oro, elementos de higiene. A partir de las 4 y media vamos a estar en el kilómetro cero recibiendo las donaciones, pero el que no se pueda acercar y tenga algo para donarnos puede contactar a través de la página de Facebook que es Organización Solidar Estudiantil OCE o a nuestro teléfono de contacto que es 2604 50 4273.